Ayer leí tu carta, tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron, no pude leer más Lloré, como un gran nido, lloré y sí, de rabia y dolor De rabia, porque te burlaste y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Seguirte un día, un día volverás ¡Vuelve! Sujo por ti Serás como un recuerdo Con algo de miel y de ye Serás como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 Vuelve amor ¡Vuelve!